Los estilos de vida de hoy, la información actual de los temas de tu interés, la fama, la moda, todo escúchalo en Club Trendy. Club Trendy, solo por el 1040, Radio Mujer. Estamos de regreso, son las 3 de la tarde, con 18 minutos estás escuchando Club Trendy en Radio Mujer. Nuestras líneas en cabina 3122-1190 y 3647-1883, 3310190712, es nuestra línea WhatsApp, nuestras redes sociales, síguenos en arroba Radio Mujer Guadalajara o arroba Club Trendy Radio. Allí nos puedes seguir y estar en contacto con nosotros, como lo anunciamos al inicio del programa. Hoy está con nosotros el ingeniero José Sánchez, a quien le doy la bienvenida, tú ya lo conoces, ya nos ha estado guiando cómo tener un huerto en casa. Iniciamos desde cero y hoy vamos a hablar, vamos a aterrizar un poquito sobre cómo reaccionar ante las plagas, el control de plagas de nuestro huerto en casa. Ingeniero, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. El gusto es mío de estar nuevamente aquí con ustedes. Hemos llevado ya una serie de programas, ya nos enseñó desde el tipo de semilla, cómo sembrar, ya aprendimos un poquito de qué herramientas debemos tener, hablamos de riego, hablamos ya, yo creo que ya nuestras plantas están tomando más forma y ahora pues cuando nos enfrentamos a algo como una plaga, no sabemos qué hacer. Y entonces, tanto que hemos cuidado nuestra planta, no queremos que nada les pase, ¿no? Sí, así es. Mira, pues aquí lo importante es que ya están las plantas establecidas y que si tenemos un problema en la planta fue porque ya lo logramos tener y establecer este huerto, este jardín, este espacio donde nosotros vamos a producir nuestros propios alimentos. De tal forma que nosotros nos enfrentamos a nuestros competidores y si nosotros decimos plaga, ellos como nos dicen a nosotros, a lo mejor también nos llaman plaga, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y desafortunadamente nosotros tenemos la de perder porque son mucho más ellos y se reproducen mucho más fáciles. ¿En serio? Sí, estos se reproducen cada 29 días. Nos ganan el número. En tiempo y en tiempo y en número, de tal forma que no debemos nosotros de ser tan agresivos con ellos, sino convivir, convivir, pero tratando de que no nos causen daño a nuestras plantas que son nuestro alimento. Y bueno, hay dos formas de controlar o varias formas de controlar la plaga, entre ellos por los productos químicos que son los clásicos que controlan muy eficientemente, pero que también nos pueden perjudicar indirectamente a nosotros por cuestiones de toxicidad. Se tiene también el control biológico que es el más natural, que es el más adecuado, que es el que debemos de considerar para tomar en cuenta y alguno integrado que puede ser el que sabemos nosotros que si las plagas se desarrollan en algún tipo de plantas que están en nuestros jardines y que no son nuestro cultivo, arranquemos esas plantas para que no les demos hospedaje a la plaga. Eso se llama control integrado, o sea, integrar desde el control cultural, el control manual, el control biológico y evitar a todo lo posible el químico que es el que me afecta. En fin, entonces para ello pues quiero señalar algunas recetas porque puedo hablarles mucho de la plaga, de tipos de plaga, pero si no les doy alguna receta cómo poder controlarlo, pues a lo mejor quedaría un poquito más la duda. Claro, entonces bueno, para que las personas tomen nota de lo que el ingeniero nos va a compartir y saber, nada más una pregunta ingeniero que quiero hacerle, todas las plagas, o sea, todo lo que sea externo a la plantita lo podemos considerar como algo negativo porque hay plagas que se camuflajean perfectamente y tal vez no nos percatamos de que estaban allí. No, bueno, generalmente algunas de las plagas no las vemos, no las percibimos, tal es el caso de, en una ocasión tenemos pues huertos y principalmente en azoteas y estábamos, este, eran las seis de la tarde y me reportan que están dañadas las plantas, roídas las hojas por alguna plaga. Yo les dije, bueno, son gusanos, gusanos que se están alimentando de la planta, dice, pero no, no están los gusanos, no se ven en todo el día, no los logramos ver. Entonces, y al día siguiente ya están de vuelta dañadas las plantas. Le dije, bueno, es que estos gusanos son de hábitos nocturnos, les hace daño la luz, son de, entonces dice, ¿y dónde se esconden? En el interior, bajan del tallo, se entierran, duran estacionando todo el día y en la noche salen. A las nueve de la noche subimos al jardín con las lámparas, todo, y ya los vimos a los gusanos alimentándose, cenando, los agarramos y infragando. Entonces, en ese sentido, pues nosotros muchas veces las plagas no las podemos ver porque son, pueden estar escondidas en el envés de la hoja o pueden estar en lugares donde no los podemos ver o puede ser en diferente horario, principalmente de hábitos nocturnos. Para ello, nosotros debemos de conocer este, el efecto daño. Ahora también un control que puede ser cultural o puede ser manual. Muchas de las ocasiones llaman las personas y dicen, fíjense que tenemos, hay un gusanito en mi planta que está dañándoles, está tragando la hoja. Entonces, les digo yo, bueno, ¿es un solo gusano o son muchos gusanos? ¿Cuánta población hay? No es un solo gusano que está comiendo, ¿qué hago? Le dije, bueno, hay dos formas de hacerlo. Puedes agarrarlo y matar ese gusanito que no se esté tragando tu planta. U otro, puede ser que si tú no quieres matar ese gusanito, además agarra esa hojita que tiene el gusano y llévalo ahí a unas dos o tres cuadras que ya no regrese. A la planta de la vecina. Sí, o al jardín, a algún lado, entonces se puede alimentar que no tenga un efecto tan directo con tu planta misma. Entonces ya, según tú te sientas, puedes hacer con eso. Y ya, si es bastante la población, entonces ahí sí hay que reconsiderar que tenemos que hacer algún preparado, alguna mezcla. Por decir así, voy a pasarles una receta muy simple, que es de ajo, de jabón y vinagre. Se machaca una cabeza de ajo en 125 mililitros de vinagre. En otro recipiente por separado se prepara una solución jabonosa. En 250 mililitros de agua, 30 gramos de jabón amarillo, de barra. Se disuelve, se diluye. Luego, estos preparados del vinagre con el agua de jabón, con el agua jabonosa, se vierten en 15 litros de agua. Con este insecticida casero, se controla araña roja, mosquita blanca, pulgones y larvas, que son gusanitos pequeños. O sea que estamos controlando un buen número de complejo de plagas que se presentan comúnmente en nuestras plantas. Entonces, repitiendo, la solución, la insecticida es ajo, jabón y vinagre. Se machaca una cabeza de ajo en 125 mililitros de vinagre. En otro recipiente se prepara la solución jabonosa, que son en 250 mililitros de agua, 30 gramos de jabón amarillo, de barra. Ambas soluciones se vierten y se mezclan bien en 15 litros de agua. Una vez que está hecha bien esa solución, entonces se hace la aplicación a la planta, al follaje donde está la plaga. Donde está la plaga y se puede repetir cada cinco días la aplicación. Y no es problema porque este tipo de soluciones no es venenoso. Esto lo podemos tener en un atomizador. Sí se hace en atomizador y para que no se tape el atomizador pueden colar principalmente lo que viene siendo el ajo, que es el que tiene más residuos, todo se puede colar. Puede ser una coladera, puede ser con un trapo, tenga cierto espacio para que al momento de hacer el atomizado no se tape, no se obstaculice pues el fluido del producto. ¿Qué caducidad tiene? La caducidad, pues es importante, puedes utilizarlo hasta tres, preparar para unas tres semanas, cuatro semanas, un mes. No más y guardarlo en lugar fresco y seco. Y si tú vas a querer preparar, no lo guardes porque eso es más fácil preparar que decir funcionará o no funcionará. Si no prepares mucho, ahora estoy diciendo esos datos, si es menos la cantidad que necesiten, utilizan a un 50% en 7.5 litros, al 50% de lo que se está dando. Es la misma proporción. Tengo una llamada de Teresa Flores que dice, tengo en mi patio mucho caracol y se reproduce muy rápido. ¿Qué les puedo poner? ¿Qué les puede poner? Está fácil, vamos a darle una receta para controlar lo que vienen siendo los caracoles. Para resolver este problema, se puede hacer mediante, dicen que para solucionar un problema a veces con el mismo, lo pueden controlar con lo mismo que va a ser con caracol. Sí, claro. Déjeme checar. Un caracol más malo, ¿no? Que les pegue a todos. Sí, un caracol que sea bueno para nosotros, pero que sea enemigo de los otros. No, precisamente estoy buscando cómo hacer, preparar lo que viene siendo una solución precisamente con caracoles. Ahorita creo que por el tiempo casi nos vamos a la pausa comercial. Bueno, todavía nos queda un minutito, no sé si en este minuto alcancemos a darle. Lo que sí le puedo decir a la gente es que si tiene alguna duda respecto a una plaga, porque también nos terminamos encariñando con una planta, ¿no? Porque a lo mejor tiene un significado especial y entonces no queremos que nada le pase. Bueno, si tienes alguna pregunta es momento de hacerla, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, 331, 019, 07, 12. Y también decirle a las personas que en unos momentos más las recetas que nos está compartiendo amablemente el ingeniero José Sánchez en este Club Trendy van a estar en nuestras redes sociales. Así que si no alcanzaron a apuntar algo, no se preocupen, en un momento más lo vamos a poder compartir con ustedes. Tengo aquí un WhatsApp de Terminación 6526, dice, saludos, ¿me pueden repetir la receta para fumigar? Tengo muchas mosquitas blancas y bueno, al regreso también les vamos a compartir esta receta y muchas más, ¿eh? Si tienes algún caso en particular, pues te invitamos para que te pongas en contacto con nosotros y lo puedas compartir. Al regreso, estas dos respuestas. Estás escuchando Club Trendy en Radio Mujer, volvemos. La membresía de Club Trendy es exclusiva. Actívala en el 1040. Radio Mujer. ¡Salud, astú, álbés! Estamos de regreso las 3 de la tarde con 33 minutos Antes de la pausa comercial nos llega esta pregunta de Teresa Flores Que decía que tenía en su patio mucho caracol y que se reproducía muy rápido ¿Qué les podía poner? Y bueno el ingeniero nos va a dar una respuesta Si nosotros tenemos los famosos caracoles o conocidos también como babosas Se tienen que recolectar de 10 a 15 caracoles Estos 10 caracoles que están justamente causando el daño Se van a hacer una infusión de estos caracoles O sea que los van a tener que machacar, los van a tener que triturar Esta es en un litro de agua, los 10 o 15 caracoles En agua hirviendo, en agua hirviendo Pero hirviendo no déjalo mucho tiempo, 5 minutos de hervir Posteriormente los tienen que dejar de 2 a 3 días Que se le llama a este proceso fermentado Y fermentado, entonces esta infusión y esta solución Va a ser una solución que va a oler demasiado desagradable A rayos Sí, va a oler a rayos Va a oler mucho, muy feo Sin embargo, lo van a manejar para que justamente ese olor los va a ahuyentar Los va a eliminar, no los mata Simple y sencillamente se retiran y ya no van a causar daño Pues esta solución que van a preparar lo diluyen en 7 litros de agua Los 10 o 15 caracoles que pusieron a hervir en un medio litro Y posteriormente se aplica en esa solución abundante En la parte donde está dañando Ya sea en el espacio, en la planta O donde se concentran ese tipo de caracoles Y lo pueden hacer a intervalos de 5 días De preferencia por la tarde Por la tarde, generalmente son de hábitos nocturnos Lo hacen por la tarde para que esa solución, ese olor no lo pierda por el sol Entonces quede penetrado durante la noche Y posteriormente pues obviamente se van, se retiran y ya no les van a causar daño Qué impresionante que la solución esté entre ellos mismos Sí, tenemos otra receta para esto mismo Que se llama aldeídos, azúcar y harina No más eso sí, porque aquí los aldeídos esos no sé Hay que comprarse en algún lado ya más específico Y que sea, es un poco más complicado encontrarlos Porque así no más dice aldeídos, azúcar y harina Dice mezclar 10 gramos de azúcar 85 gramos de harina de trigo Y 5 mililitros de aldeído Y agregar un poco de agua para una pasta Esta no se hace líquida, sino que se hace como una masa A partir de esta masa se hacen pequeños churritos Pequeños este, así como si fueran taquitos de harina Y se van a distribuir en donde están los La plaga La plaga, los caracoles y estos se las van a tragar Y mueren Entonces ahí sí es ¿Y estos aldeídos en dónde los compran? Eso es lo que a veces me pienso en dar a una Porque no sé dónde los aldeídos Los aldeídos no sé si se los puedan comprar En las cestas donde compran las farmacias que les llaman En los de estos boticas Las boticas Las boticas que venden ese tipo de soluciones O puede ser un alcohol, suena como alcohol Puede ser donde vendan tipos de alcoholes diferentes Porque aldeídos es algo así de un alcohol Que es el que va a ser el que entre el azúcar El azúcar es un atrayente La harina es justamente donde se va a agregar el azúcar Para dar el sabor Y el aldeído es el que va a ser prácticamente El que le va a causar el daño a la plaga Sí, entonces eso sería la otra receta que pudiera hacer Y ahí pueden ustedes elegir la más sencilla La más práctica Y la que consideran ustedes pertinente de poder hacer 6226 que nos preguntaba sobre si podíamos repetir Porque tiene muchas mosquitas blancas ¿Esta receta que compartió al inicio ¿Les sirve o hay algo especial para estas mosquitas blancas? No, esta es buena Es buena, es sencilla La podemos repetir Es ajo, jabón y vinagre Se machaca lo que viene siendo Una cabeza de ajo De preferencia una cabeza de ajo De medio a grande Porque hay pequeñas De mediana a grande En 25 mililitros de vinagre Del vinagre común que se vende Vinagre blanco Dice En otros recipientes se está diluyendo 30 gramos de jabón De barra Dice amarillo En 200 mililitros de agua Una vez que se diluye el jabón Y una vez que está machacada El ajo En el vinagre Estas dos soluciones Se mezclan Y se vierten Se vierten O se le aplican En 15 litros de agua Entonces decimos que hay que colar Para hacer la aplicación Para que todo ese residuo que queda No le vaya a tapar Lo que vienen siendo los aspersores Con lo que vayan a aplicar Y este insecticida Controla la mosquita blanca Pulgones y larvas pequeñas Muy bien Una excelente opción Tengo acá también 0529 Dice Buenas tardes Excelente programa Compré una hortensia Y me dijeron que era de sombra Pero estaba triste Y la saqué al patio Pero Dice que está cuidando Que no le dé el sol Pero la ve triste ¿Qué puede hacer? Cuando la compró Ya en una maceta establecida La compró y la plantó ella Es la duda que tendría Si la compró ella en una maceta Y ya estaba establecida La maceta Como si hubiera estado ya En ese lugar de hace mucho tiempo Y estaba bonita Y la llega Y la pone ella en un lugar Entonces si es un problema Que puede ser el lugar Donde no le guste O a lo mejor si le hace falta Este Este ¿Cómo se llama? Media sombra Si ella compró la planta Y la 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 trasplantó Ella misma A otra maceta más grande Pudo haber sido Que le dañó la raíz Le dañó la raíz Al momento de trasplantarla No tiene suficiente raíz Para tomar el agua Y se marchita en un tiempo Hasta que vuelve a agarrar Su propia raíz Y se vuelve a poner bien Nos comenta Que la maceta Ya la compró O sea ya estaba Ya estaba Estaba establecida Y todo eso Pues ahí si es un problema Porque definitivamente Es el lugar donde no está Y las hortencias Generalmente Están en lugares Este De preferentemente Que tienen un Porcentaje de De alto De sombra Y de sol Muy poco Dos, tres horas de sol Muy bien Gracias también A Terminación 5938 Que lo manda a felicitar Y bueno Desde luego Este Agradecemos sus comentarios Ingeniero ¿Alguna otra receta Que nos pueda compartir? Si Se puede ser Aquí tenemos una muy sencilla De harina Pura harina Que curioso Se disuelven Dos tazas de harina Fina de trigo En siete litros De agua Y esta solución Se aplica Con un atomizador Se aplica Por la mañana Principalmente Cuando hay Pulgones Ácaros Mosquitas blancas Y todo ese tipo De bichos pequeños Se hace la aplicación Por la mañana Temprano Entonces El agua Se deshidrata Perdón Se evapora Con el sol Y la harina Queda A los insectos Los atrapa Los deja Y estos mueren Ah que tal Así de sencillo Así de sencillo Nomás para que vean Que y harina Pues la podemos conseguir Es harina Nada más harina Lo más molido Que se pueda Que quede finita Que sea fina De harina fina De trigo Principalmente Entonces es disolvido Dos tazas Obviamente dos tazas De café Porque hay Tazas a tazas Hay una taza Muy pequeña Taza Taza mediana Dos tazas medianas En siete litros De agua Se disuelve Bien Se está mezclando Se hace la aplicación Entonces se evapora El agua El insecto Le cae Le cae el agua Con la harina Se evapora el agua Y queda la harina Y quedan atrapados Y estos insectos Mueven Ingeniero Aprovechando Su presencia Uno de los problemas De esta época De lluvia De repente Suelen ser las moscas ¿Tiene algún remedio Para estos Bichitos Tan Tan particulares? No Para eso Para la mosca La mosca Este Tradicional Que conocemos Si son Este Es difícil De acabar Es difícil Lo que si le recomiendo Es que Toda su basura El control El control Es aquí Control de basura Si yo no tengo basura En casa Que no tenga almacenada basura Absolutamente nada O la basura que tenga La tengo bien cerrada Sellada No voy a tener mosca No voy a tener mosca Si tengo yo Un poco Medio kilo De basura expuesta Voy a tener mosca Entonces es control Total Si ustedes Son Viven en un lugar Donde hay animales Donde hay animales Vamos a tener mosca Si ustedes tienen Una mascota Un perro En su jardín Y no se recolecta Las heces No las recolectan A tiempo Van a tener mosca Si nosotros Hacemos todo un control De limpieza La mosca No la vamos a tener Viene por el olor Exactamente Porque es un medio De reproducción Ahí se van a reproducir Todo lo que sea De basura Ahí se reproduce Entonces no debemos De tener absolutamente nada Y de otra manera Pues yo el que conozco más Y el más común Son las tiras Atrapamoscas Claro Que esas Se pega porque se pega Se pega porque se pega Porque es muy común Que en eso que cuelga Se paran Es una característica De la mosca De pararse ahí Y ya no se va a poder Aparte hay otros productos Así que también venden Como un polvito De color Tipo así Como si fuera chilito Y así Pero es un atrayente De mosca también Y que está Son los únicos Que se conocen Con menos riesgo Para lo que viene siendo La salud De los mismos Que están habitando La casa Ingeniero Pues el tiempo Se nos ha ido Tengo una pregunta Pero ya no alcanzamos A responderla al aire Ahorita Teresa Flores Vamos a pedirle Al ingeniero Que nos deje su respuesta Para el regreso De la pausa Poderla compartir contigo Ingeniero Sus redes sociales Su teléfono Sí Miren Mi teléfono Pueden llamarme No hay problema Es el 333 46 65 311 Y Correo electrónico Que pueden Enviarme Semillas JS Arroba Yahoo Punto com Punto MX Muy bien Y ahí tendríamos Mucha más comunicación Hasta demandarles Todas las recetas Que tenemos aquí Son veintitantas Casi treinta recetas Pues las vamos a compartir Afortunadamente El tiempo No nos lo permite Para todos Muchas gracias Ingeniero Por habernos acompañado Hacemos una pausa comercial Y regresamos Casi treinta recetas Casi treinta recetas Casi treinta recetas Casi treinta recetas